Música Adamari López se puso en manos de Christian Nodal, quien debutó ante las cámaras de televisión como todo un experto tatuador, pues fue el encargado de plasmar un diseño muy especial en el cuerpo de la conductora de hoy día. Sin embargo, antes de poner manos a la obra, Alaya se robó el corazón del intérprete, quien no dudó en expresar su lado más tierno y paternal al confesar que le gustaría tener una bebé. El momento fue expuesto a través de las redes sociales del matutino de Telemundo, en donde compartieron un video en el que apareció la presentadora puertojiqueña, pidiéndole permiso a su hija para ser tatuada por Christian Nodal. Es algo que tiene que ver contigo y quería pedirte permiso. Me puedo tatuar la inicial de tu nombre, la de Alaya, a lo que la hija de Toni Costa no tuvo problemas en decir que sí, que le autorizaba a la carismática mamá a hacerse el tatuaje que ella misma diseñó. Pero el momento más enternecedor de la conversación entre madre e hija, sucedió cuando Adamari le explicó que el arte se lo pondría en la parte interna de su brazo, dejando a Christian Nodal completamente derretido de ternura, por lo que no dudó en expresar sus deseos de tener un bebé. Quiero una bebé, dijo Christian Nodal. Qué belleza de momento, este es el Nodal que conocemos de siempre, súper sensible y cariñoso. La cara de Christian Nodal diciendo quiero una bebé. Qué ternura, quiere un bebé. Muero de ternura con Nodal. Nodal está más derretido por Alaya. Fueron algunos de los mensajes de los fans que desataron la enternecedora reacción del sonorense.